Hola, yo soy Julia y te invito a escuchar historias que han viajado a través del tiempo. Relatos de pueblos indígenas de la Argentina. Hubo una vez en este lugar pueblos que contaron historias. Hombres y mujeres que en el intento por comprender la vida y la muerte hablaron del cielo, la luna, las estrellas, el sol, los hielos eternos, las lluvias. Hombres y mujeres que como nosotros se enamoraban, se peleaban, tenían miedo y cuando estaban muy contentos celebraban la vida. Por aquel entonces eran otras las fronteras. Muchos de los que investigaron sobre estos pueblos sostienen que cuando los españoles llegaron a América en el siglo XVI vivían en lo que hoy es la Argentina entre 500.000 y un millón de indígenas. Toda esta gente era mucha y diferente. Mocovíes, pílagas, chanés, avipones, quechuas, aymaras, chorotes, charrúas, chulupíes, comechingones, diaguitas, guaraníes, tehuelches, sergnam, mapuches, tobas, cuom, huichis, huarpes, entre otros. Un mundo de gente. Algunos practicaban la agricultura y vivían en grandes concentraciones urbanas. Permanecían en un solo lugar y allí hacían sus casas, tenían sus hijos, plantaban, cazaban y pasaban una vida tranquila y sedentaria. Los que eran agricultores cultivaban con riego el maíz, el zapallo, la papa, los porotos y otras cosas más en terrazas que hacían en las montañas. En cambio, los que vivían en las zonas llanas eran inquietos y curiosos. Se trasladaban buscando tierras y alimentos y no decidían dónde quedarse. Iban y venían de un lado a otro. A esos se los llama nómades. De este a oeste y de norte a sur todo el territorio estaba habitado por estos pueblos. Eran diferentes entre sí, pero tenían algo en común. A todos, sin excepción, les gustaba contar historias. Lo hacían alrededor del fuego mientras trabajaban la tierra, cuando se juntaban entre amigos para celebrar un nacimiento o la llegada de la adolescencia. Lo hacían mientras navegaban río abajo en sus canoas y en sus ceremonias. Había quienes contando exorcizaban el miedo y quienes explicaban con un relato lo que parecía no tener explicación. En este video te voy a contar un relato de los Diaguitas. Fueron los Incas los que los llamaron Diaguitas, que en el idioma del antiguo imperio significaba serranos. Los Diaguitas vivieron en montañas, valles y quebradas de las actuales provincias argentinas de Salta, La Rioja, este de Catamarca, oeste de Tucumán y norte de San Juan. Vivieron en poblados que, en algunos casos, llegaron a tener 3.000 habitantes. Sus jefes o caciques eran los encargados de organizar y proteger al pueblo. Construyeron sus casas en las montañas, en la parte más alta de los cerros. Levantaban como defensa los pucarás, estructuras de piedra desde las que miraban si se acercaban los enemigos. Eran hábiles agricultores y desarrollaron técnicas muy avanzadas para cultivar. Las tierras donde cultivaban se llamaban canchones. Cuando los terrenos de labranza tenían mucha pendiente, los transformaban en andenes, una especie de escalera con canales para que pase el agua. Ahí cultivaban maíz, porotos, ajíes, habas y zapallos. Para obtener carne, cazaban guanacos y dejaban las llamas para aprovechar su lana y como animal de carga. El algarrobo para los diaguitas era casi sagrado. De él obtenían madera, leña, tinta para colorear telas, harina, alhoja, que era una bebida refrescante elaborada con algarroba, agua, miel y especias. Y patay, una pasta seca, rica en proteínas hecha con el fruto del algarrobo. Tan importante era que por tener un algarrobal, los pueblos llegaban a la guerra. El cacique era el encargado de poner fin a la discusión por las buenas o por las malas. Si no se podía evitar la pelea, enviaba una flecha al cacique de otro pueblo para que lo ayudara. Si la aceptaba, se convertía en aliado. Si la rechazaba, se declaraba neutral. Entre los diaguitas, el cacique tenía mucho trabajo, pero también algunos privilegios. Podía tener muchas esposas, su casa era más grande, usaba ropa más fina y más adornos, pero no todo era un lecho de rosas. Si perdía el apoyo de sus hombres, la salida más honorable y la más frecuente era el suicidio. El relato que les voy a contar se titula El Shastay. Cuidado con el Shastay, se escuchaba seguido decir a los cazadores de guanacos. Es bromista y divertido, pero cuando algo no le gusta, hace que se enoje el cerro y la desgracia es segura. Esa mañana, Francisco había salido al cerro a cazar guanacos. Creyó que era su día de suerte porque apenas puso la mirada en lo alto, vio una tropa grande de guanacos que pastaban tranquilos. Separado un poco más alejado de los guanacos estaba el relincho, que es un guanaco que gobierna la tropa y anuncia el peligro con su relincho. Pensó en esconderse detrás de unas piedras, cerca de Labra, un paso entre montañas, y esperar que pasara la tropa. Entonces, seguro que cazaría muchos guanacos. Tiró el primer tiro, dio en el blanco. El pobre animal quedó malherido. Presintiendo el peligro, el relincho pegó el alarido que alertó a los demás guanacos que salieron disparando. El cazador, envalentonado, tiró otro tiro y otro y otro más. Cuentan que esa vez cayeron muertos tres guanacos, pero al instante el relincho apuntó en dirección a Francisco, que seguía escondido detrás de las peñas. Cuando el cazador lo vio avanzar hacia él, le tiró un tiro, que solo lo hizo renguear un poco. Parecía inmortal ese enorme guanaco, que agarró por la quebrada y se perdió de vista. Francisco tenía un perrito guanaquero, es decir, cazador de guanacos, que salió corriendo olfateando las huellas del relincho. Corrió entre las piedras y las plantas espinosas detrás de él. Quería saber de dónde había salido ese enorme guanaco. Ya entrada la tarde, llegó a un recoveco muy cerrado de las sierras, donde había una casa grande hecha de piedra con una puerta tapada de plantas. El perrito entró en la casa y desapareció. En vano fue que Francisco lo llamara. Parecía que se lo había tragado la tierra. Entonces, sin pensarlo dos veces, entró en la casa y se encontró con una galería ancha y larga con muchas columnas y en ellas atados perros de distintos colores y tamaños. Ahí estaba su perro ladrando y forcejeando para soltarse. Y ahí nomás apareció un viejo bajito de barba larga, con hojotas y vestido con ropa toda hecha con lana de guanaco. El joven cazador se sorprendió al verlo. No te asustes, no te haré daño. Soy el yastay, hijo de la pachamama, le dijo el viejo. Ella me manda a cuidar las tropas de guanacos y vicuñas. Persigo a los cazadores avarientos, a esos que cazan más de lo que precisan los castigo duramente. Como había sido la primera vez, el yastay perdonó a Francisco y lo dejó desatar a su perro. Le advirtió que si volvía a cazar más de lo que necesitaba, lo pagaría muy caro. El viejito se dio vuelta y desapareció, pero Francisco alcanzó a ver que rengueaba de una pierna y se quedó pensando en el relincho que había herido en la quebrada. Seguro que ese era el yastay, se dijo. Desde entonces, Francisco solo cazó guanacos por necesidad y, por las dudas, les contó esta historia a todos sus amigos que andaban cazando en los cerros. Si te quedaste hasta el final del video, te agradezco muchísimo. Te invito a suscribirte al canal, a dejar tu like y a compartir el contenido de este canal.